Yo este Chicos, había estado aquí y quería hacer un chiste Chicos hermosos, miren lo que pasó Chicos, quería Miren chicos, quería hacer esto Y yo decía ¿Por qué no me entra? No, esto no era Era este enchufe, chicos Hay dos enchufes aquí Este Y el que está conectado Y Y miren chicos Yo este enchufe Quería hacer conectado así Y no quería grabar O sea, no quería ¿Por qué? O hubiera alienado o algo Y de repente ¿Qué me acaba chicos? Eso es cuenta mamá Y miren esto, dije El que estaba aquí era este O sea, el que estaba enchufado Tenía que conectarlo Pero el que estaba desenchufado El que estaba tan cerca chicos Que no me di cuenta Era como Ya queda chicos Está ahí Lo que pasó Chicos Lo que pasó fue esto Es que estaban dos cables Y eran muchos cables Como verán Y el enchufe de este celular Es Este El que está conectado Esto El que está conectado Pero Aquello otro Que es igualito Idéntico Y eso es lo que Fue el problema Pero este Es de este Es de este cargador O sea Na que ver Y yo intentando con este Pero na que ver De este celular Es este Ahora sí Eso no es chico Terminó el chico hermoso Chao chicos Me van a matar Chao 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 Chao